¡Gracias! ...daño. Normalmente los físicos grandes demoran un poco más en madurar, ¿no? ...de cabeza, primero Luparto. Siempre pensé que iba a ser entrenador, escucho. Niccolote del Paris Saint-Germain para la próxima temporada. La baja a Danfrey, se pasó a Lautaro, marca a Luparto. Devuelve a Di Marco, la baja a Lautaro, busca Correa, va sacando a Luparto. Centro de Di Marco, Lautaro, no llegó a darle la dirección deseada. 17, centro Charanoglu, de cabeza termina. Son minutos encerrados en el área con tantos cabeceadores de Inter. Son peligrosísimos, porque el balón rebota en un defensor de Inter, pero la regla es clarísima, ojo acá primero. Se viene Perisic, habilitado Correa, hace... Pelota para Niccolò Barilla, la cacheteó para Lautaro, no le pudo dar el argentino. Es un pase voluntario, ojo. Centro de Perisic, Lautaro por arriba. Se lo perdió el toro, lo tuvo Martínez. Bueno, ya empieza a merecer la igualdad, Vito. Sí, sí, ya ha tenido. Habíamos visto a Empoli jugar muy bien en esta cancha ante este rival, en Copa Italia. Seis en juego. Por supuesto que el equipo de Stefano Pioli, lo decíamos, tiene un partido complejo en su visita a Elas Verona. Correa, y a esto le falta un montón además. Lautaro Martínez, lo trabaron, cayó Lautaro, no hay nada. Del bar a Empoli. Lautaro Martínez. Niccolò Barilla, se va metiendo Correa. Niccolò Barilla para... Estamos en el final del torneo y cada punto pesa. Inter hasta ahora tiene... Lautaro Martínez salió para pedir. Lautaro. Encara Perisic. Lo marca Fiamosi. Sigue Perisic. Lindo centro, Lautaro. No pudo, tiró Barret. La pelota que llega a media altura para llenarla de empeine. Se va a la primera parte. Dos a uno, gana Empoli. Pelota para Chalanoglu. Va llegando Lautaro. Lo tiene Lautaro. ¡Gol! 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 ¡De Inter! Gol de Lautaro. Gol del toro. Le faltaba este primer. Dos a dos, Empoli Inter. Una más tiene Lautaro. Centro del árbitro. Ataca Inter de movida. La pie de Lautaro Martínez. Centro para Lautaro. ¡Arriba Vicarri! La va sacando Parisi. Barre Lautaro Martínez. Berósovich. Ataca Inter. Nicolo Varela. La levantó para Lautaro. Vicario. De arriba. Salió Di Marco. Y quedó habilitado. Duerme en Policentro. Di Marco. ¡Lautaro! De cabeza. No pudo dar. Giuseppe Meazza. Lautaro Martínez. Encara Lautaro. Marca Parisi. Sacará Bandinelli. Barre Martínez. No salió esa pelota. El albanés la perdió. Bueno, pero esto ha hecho la falta de Di Marco también antes, ¿no? No me está gustando Manganiello. En esto, en las cuas, en el área, ha estado. Lautaro. Nicolo Varela. Ataca Inter. Chalanó. Gol. Buena pelota para Danfres. Y por adentro. Correa por adentro. Lautaro. 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 Tapó Vicario. Que puede buscar el arco. Centro. Correa. En el taco. Remote. Gol. Lautaro. Gol. 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 De Inter. Gol. Sale Lautaro. Sale Lautaro. El cambio, ¿no? Di Marco por D'Ambrosio. Do ejercicio. Tu ejercicio. El cambio. Padre. Matanasa. Eswe acaked. ¡Tranquita inizers! Salas. ¡Gracias!